Bienvenidos a las noticias en la televisión pública. Actividad del presidente Alberto Fernández por este 25 de mayo. Estuvo esta tarde, asistantes en Florencio Varela. Habló con la prensa y se refirió, entre otros temas, a la inflación y a los precios. El problema es que tenemos un problema muy serio con la inflación que se está dando en todo el mundo. Bueno, fue parte de mi charla con Scholz, con Macron, con Pedro Sánchez. Europa, yo le he pedido a Europa que tome nota de los efectos negativos que la guerra está teniendo porque están empobreciendo al hemisferio sur. Y en el hemisferio sur no tienen espacio para pasar más hambre, no hay lugar para pasar más hambre. Entre el cambio climático que ha vuelto desértica en muchas zonas, la pandemia que atacó a muchos y para terminar esta guerra cruenta, la verdad es hora de que la humanidad abra los ojos y diga que esto no puede seguir. Este tema, el resto de las noticias a las 19 en la edición central.